Sí, por ahí para poner en contexto también sobre cómo se dan estas situaciones, la producción ovina y caprina también, porque se suele dar también en caprinos, es una producción que es muy vulnerable a este tipo de cuestiones, es ganado menor, es un animal muy sensible a los creadores, no pone resistencia, y es ahí donde empiezan a aparecer estos problemas, tanto en el caso de perros, perros por ahí, perros cimarrones que le decimos nosotros los salvajes, y también perros con propietario, perros con dueños, que suelen ser de cazadores, y esta particularidad se da porque hay zonas de monte donde los cazadores suelen salir a cazar con sus perros, y suelen pasar dos cosas, o los perros se les escapan y entran a los campos, o los cazadores se van al terminar la jornada y los perros quedan en el monte, y comienzan a circular por los establecimientos de productores que están en la zona alindante, a la zona del monte, y es ahí donde el perro actúa de esta manera, que comienzan los ataques, lesiona a algunos animales, y a otros animales hasta le produce la muerte, que es lo que estuvimos viendo estos últimos días, en la zona que mencionabas. Bueno, ¿en qué zona específicamente se produjeron estos ataques, digamos? Los ataques de perros, en realidad, tuvimos ataques de perros, y también ataques de puma en algunas zonas, que por eso también estuvimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ecología, Rey de Aguareté, Vida Silveguez, el Ministerio del Agro, en hacer el monitoreo de esas zonas donde hubo ataques de puma, se instalaron cámaras, cámaras trampas, que está haciendo un seguimiento, y también ataques de perros en diferentes zonas de la provincia. En zona centro y en zona norte también se suele dar, más que nada donde hay zonas donde se realiza caza, caza furtiva, que también está penado por la ley, pero hay gente que todavía se anima a hacerlo, y también en zonas alegañas a pueblos, a zonas urbanas, que por ahí tienen perros sueltos, y bueno, se dan esos casos. Pero particularmente en esta situación que se dio ahora, fue en la zona así de profundidad de Itacuaruzú, principalmente, porque se dio un ataque masivo a majadas de pocos productores, que la verdad que sufrieron pérdidas de importancia. Y teniendo en cuenta eso, es donde nosotros también planteamos nuevas alternativas de trabajo y más que nada de prevención, de prevención de estos ataques. La idea es trabajar en jornadas de castración o de civilización, tanto de hembras como de machos, tratar de reducir esa población de perros que por ahí no tienen dueño, o que por ahí el dueño no se hace cargo, no es una tenencia responsable, que este es un problema que le venimos hablando ya desde hace muchos, muchos años. Se ha mejorado mucho igualmente con el trabajo de civilización en los municipios, en los diferentes municipios de la provincia, pero bueno, vemos que falta mucho y que esto sigue siendo una problemática importante. Bueno, ¿a cuántos productores se ven afectados por esta situación? Afectados gravemente, o sea que tuvieron un volumen importante de pérdidas, son tres productores, pero también tenemos informes de otros productores que tuvieron ataques a uno, a dos, a tres animales, y productores que también sufrieron ataques a sus animales, pero no todos en forma simultánea, sino que se fueron dando algunos ataques el año pasado, otros ataques este año. Entonces por ahí no impacta tanto, pero sí termina siendo una pérdida importante para ellos. En definitiva estamos haciendo un esfuerzo gigante todo el año, a lo largo del año, con inversiones propias, con inversiones de nuestra parte, del Estado Nacional, del Estado Provincial, y después por ahí cuando se quiere empezar a obtener los beneficios de estas inversiones, le sucede esto y es como que les tira el ánimo muy abajo y hasta les tira las ganas de producir, pero saben que cuentan con el apoyo del Estado para tratar de solucionar este problema en el corte plazo. Bueno, estos cazadores que andarían rondando en inmediaciones donde están las ovejas en este caso, ¿tienen autorización de cazar en ese lugar o no? No, no sé particularmente en qué lugar van a cazar, porque no se los ve a los cazadores, se ven los perros, se ven las huellas, se ve que anduvieron. Bueno, entonces no podría decir que si es con autorización o no, pero al momento de saber que están ingresando en reservas en lugares privados, de manera que están inscribiendo la ley, así que es un tema, la verdad que encararlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque tenemos que seguir en este camino y solucionarlo lo antes posible. Bueno, así que están entonces, se están ocupando de este problema, porque es un problema serio, a tener en cuenta que, bueno, la zona de profundidad, Tacuoruzú, es zona de productores de ovejas, ¿no? Sí, tal cual. Esto tiene que ser un trabajo, como lo venimos haciendo, tiene que ser integral, interinstitucional, tanto entre el gobierno municipal y el provincial, o sea, el provincial interviniendo a través de sus diferentes ministerios e instituciones, que yo creo que lo estamos haciendo bien. Esta forma de trabajar es la que nos ha ayudado a solucionar muchos problemas, muchos inconvenientes que ha habido antes, hace tiempo atrás, y articulando entre las instituciones, los hemos solucionado, y creo que este no va a ser un caso diferente, también lo vamos a poder solucionar en corto plazo. Pero bueno, sabiendo que los productores sintieron el golpe, vamos a estar al lado de ellos para tratar de darles una mano, sin duda. Bueno, una última consulta, Sebastián. ¿Alguno de estos productores dijeron, no, así no se puede, y, bueno, decidieron ir para otro rumbo en cuanto a su faceta, en cuanto a la producción o la parte comercial? No, sabemos que esto genera cierta frustración, es como que te baja un poquito el ánimo, pero los productores, y los productores afectados particularmente, son gente que son de la actividad, que se dedican a la actividad, que, bueno, que conocen que es un riesgo, pero tienen mucha fuerza, mucha voluntad de trabajo, como la mayoría de los productores misioneros. El productor agropecuario en general sabe que está expuesto a ciertos golpes por condiciones climáticas, por este tipo de condiciones que son externas al factor productivo, saben que pueden llegar a cumplir estos daños, y están preparados para afrontarlos anímicamente. La voluntad de trabajo que tienen es muy grande y sabemos que van a seguir en el sector, y vamos a estar al lado, como te decía anteriormente, sentir también el apoyo del Estado, yo creo que los impulsa a seguir peleándola, a seguir invirtiendo, a seguir desarrollando su actividad, y generando ese plus económico para su familia que tanto le necesita en época y en este contexto como en de ahora.